La Pastorela de Tepozotlán La Pastorela de Tepozotlán tiene más años que nosotros. Roberto Sosa y Eustencio Cruz en la tramoya. La gente, año con año, mucha gente repite la Pastorela porque es un espectáculo muy gozoso, muy divertido y que nos ayuda a olvidar un ratito toda esta avalancha de propaganda de renos y de santacloses y de cosas, habiendo tanto colorido y tanta riqueza en la tradición mexicana. Entonces por eso vienen y por eso salen. Estamos 10 gentes del Distrito Federal invadiendo su terreno y ellos están muy orgullosos de sus tradiciones. Jaime Saldívar, cuando lo escribió hace 60 años, o algo así que escribió La Pastorela, pensó que tenía que darse trabajo y tenía que cruzarse esta candidez que los actores tienen que mimetizarse de alguna manera con la gente del pueblo de Tepozotlán y actuarla en ese sentido, en ese tono, en ese esquema. Esta gente sencilla pero con un gran corazón y una gran devoción. Y si usted vio La Pastorela se dio cuenta el misticismo, la seriedad, el profesionalismo de esta gente que siente La Pastorela con ellos, que sería imposible, imposible si trajéramos actores de otro brazo. Yo estoy encantado de hacer esto. En primer lugar porque hacer un trabajo, es la primera temporada que hago, pero lleva 50 años, no es cualquier cosa. conservar una tradición y conservar en estos momentos algo que es cultura, que es memoria, que es historia, justo lo que nos hace falta. Jaime Saldívar, muy bien en un mundo como el actual. Entonces participar en ello me llena. El regreso y hago teatro popular, que es lo que he hecho toda mi vida. Así que, bueno, estar en un lugar como este, con un sentido místico, digamos, espiritual, pues me regresa al sentido que tiene en el teatro. Todo lo va a ser, digamos. Teatro sin micrófono y sin boom. Sí, y la gente participa. Sí, y técnica actual que debes tener. Además estar con silicio de teatro en México, que es en los atrios o en los conventos, ¿no? Es el origen del teatro americano, así que es estar muy cercano y actual. Y visual todo vivo, ¿no? Que no es historia, pues sí. Es una combinación maravillosa. Por favor, los invito, hasta el día 23 estamos aquí. Compren sus boletos, porque de verdad se agotan. Y afortunadamente los invito cordialmente a que vengan a disfrutar de las pastorelas de Taposuclán. Yo soy Enrique León y esto fue La Tramoya. ¡Gracias!